Dictos, está con bichos, bichos, con alas Dictos, está con bichos, bichos, con alas Dictos, está con bichos, bichos, de alas Ey, de la pienta, peñate como luz de chapón La nalga, peñate como irida con Las cosas no siempre pongo la de Verlez, ponte, ponte Ponte, ponte, ponte Ponte, ponte, ponte Pero vamos pa' la ponte Perrello, comemo viejo tu tiempo De esos que te ponen bien contento De esos que son pa' bajar bien lento De esos que te hace perdito De conocer mucho perreito De la hito contra la pared De esos que la gente te pide otra vez De esos que le gusta poner el DJ De esos que bailamos todas las bebés Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto De esos que le gusta poner el DJ Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Que todas las diablas pongan las manos en la pared Que se doblen y me perren a todos los piteris Que noche está pa' que todo el mundo se vaya al garí Y el polón de embú pero sin dejarla caer Que todas las diablas pongan las manos en la pared Que se doblen y me perren a todos los piteris Que noche está pa' que todo el mundo se vaya al garí Y el polón de embú pero sin dejarla caer Esto pa' bailar lo que pegao ¡Suscríbete al canal! 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 Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki. Taki, taki, rumbo. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki. Me gusta. Dale, mami, mami con tu party, este party es un zapate. Todo miran como bailas, por tu andas con un animal. Dale, mami, con tu party, este party es un zapate. Todo miran como bailas, por tu andas. Va y pa mi parte. Vente conmigo, solo conmigo. Dale, me gusta. Vente conmigo, 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 vente conmigo. Miento, si te digo que a ti no ando pensando, que si ahora sabes lo que estás haciendo, te llamo pero me salió bocado. Miento, si te digo que a ti no ando pensando, que si ahora sabes lo que estás haciendo, vente conmigo, vente conmigo. Miento, si te digo que a ti no ando pensando, que si ahora sabes lo que estás haciendo, vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo. Miento, si te digo que a ti no ando pensando, que si ahora sabes lo que estás haciendo, vente conmigo, 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 vente Baila conmigo mujer Que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensas Una belleza, ma Baila conmigo mujer Que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensas Bailando una belleza Se preparó, se acusó linda, su amiga llamaba Salió de tumba, la tarde le importó Porque su novio bella le engañaba Como si nada, ella se preparó Se acusó linda, su amiga llamaba Salió de tumba, la tarde le importó Porque su novio bella le engañaba Como si nada De una llamada, como si nada de nada Y no quiere saber de mí, ya me perdonara Pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto, a plomperme loco Pensando en ti, solamente en ti Y mi corazón roto Tengo tu foto, a plomperme loco Pensando en ti, solamente en ti Y mi corazón roto Yo quiero hacer Yo sé que tu amor es puro peligro Y yo sé Ahora cuando duermo tengo delirios ¿Por qué? No se me olvide esa noche en Ibiza En el muñeco de la brisa No me encoigo sonrisa No se me olvide esa noche en Ibiza Un beso en el alma me brisa Desde el tiempo no hay brisa No va a ser tan fácil Aunque me escribes como quieras Tras de ti, voy tras de ti Si conmigo yo te quiero llevar El tiempo lo podemos controlar Y darte todas las noches No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Yo te digo que te doy En este invierno Oh, 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 oh Vino en el pazar Oh, 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 oh Vino en el pazar Que iluminaba mi camino En medio de los oídas Y le dije hola Que hoy caminando en lo oscuro sola Que no te juego tu piel en la ola Quiero comerte con pletita en tola Quiero comerte con pletita en tola Quiero comerte con pletita en tola Yo he dormido la primera vez Que yo te llegué a comer Y sigo recorriendo tu piel Fumando y bebiendo roce Ahora que Te tengo cara tú mirándome De cara mojándote Sigo recorriendo tu piel Fumando y bebiendo roce Yeah, 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 yeah Dime si hay algo más Vamos a probarte ni tu picante A mí me sobra la mima No puedo, pero yo puedo olvidarte Tú eres un hipócrita Ya me ama y tú ya me odias Siempre un hipócrita Pero olvidamos cuando nos enredamos En las sabanas Y te recuerdes Pero por dentro tienes tanta maldad Tú eres un hipócrita Uh, oh, 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 oh Tú eres un hipócrita Uh, oh, oh, oh Siempre un hipócrita Tómame Despacio atlántame Haz lo que quieras conmigo Llévame a lo prohibido Acércate Quiero sentir tu cuerpo Hacer lo mío Ya sé de todo, todo Y teAN Y te dejaré Con esa forma que me mata Una mirada que me ataca Y unas ganas que me delatan No quiero que nadie me hable De amor, ya me cansé Eso estuvo y ya me lo sé Esos dolores los pases No quiero que nadie me hable De amor, ya me cansé Eso estuvo y ya me lo sé Esos dolores los pases Me paso todo el día pensando en ti Y tu recuerdo no me deja vivir Y cuando cae la noche Suena el cielo Y todo de costumbre lo contesto Aunque tú y yo muy bien sabremos Que lo que estamos haciendo es incorrecto Pero tú te crees en esta madura Que son los años que te pones madura Y me damos tortura Y me damos tortura Que son los años que te pones madura Y cuando cae la noche de cuando madura Y me damos tortura Y me damos tortura Paso mis noches pensando en ti Hasta en mi cama Están en el lugar A donde busco Me aportaste a ti Después de todo yo Ya me cansé Baby, yo te boté Te boté Te boté Te vivo andé Y te solté Yo te solté Pa'l carajo Te mandé Yo te mandé Y de mi vida Te sacé Yo te sacé Esa es la verdadera puesta, Vito Y de mi vida Y todas te quieren probar, lo que no saben es que no te veas llevar de conteras Y todas te quieren probar, lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Y dile que tú eres guía, guía, tú sabes que eres guía, mira Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Y dile que tú eres guía, guía, tú sabes que eres guía, mira Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Estamos bien, tú eres guía, guía, tú eres guía, guía Estamos bien, está lo bien, todo mío está bien Estamos bien, estamos bien Todo lo que lo pide, todo lo que te lo hacía No hay nada, estamos bien, está todo bien Si solo es mío, él también Estamos bien Yo la conozco a ella de selva Nunca he salido con un extraño Toda esta noche está la verdad Con culpa de un jugo que hizo baño Ella quiere bailar, ella quiere bailar Yo no lloro de hoy, lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rumbiar Ella quiere bailar, ella quiere bailar Yo no lloro de hoy, lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rumbiar Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Mami, te hayamos callao, pa' ti soy reactivao Te busco en la noche y te llevo pa' todos lados Te hago cosas que tu nunca, nunca he explorao' Por eso tú te sientes bien a fuego aquí a mi lao' Yo te toco al garete, no soy mal acostumbrao' Te pongo un cangri que cuando tu llamas te responde Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Yo sé cuánto sufriste Y sé cuánto lloraste Y cuando te caíste yo Que hay un día que va a tardar Hoy te haces el pueblo Solo quieres quejarme Pero yo solo sigo a ti Para preguntarte Ay dime, dime, dime si te vas con él Dime, dime, dime si te vas con él Ay dime si mañana no te voy a ver Dime, dime, dime si te vas con él Si tú te vas con él Si tú te vas con él Dime, dime, dime si te vas con él Ay, morena linda, dígame qué hacer Dime, dime, dime si te vas con él Si tú 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 te vas con él A mí te va a moler Ay, morena linda, por favor, dígame qué hacer Prende la compuy Pone la música famosa por su bumbum Se mira en el espejo Ay, que dura mi nena Poniéndose bella pa' romper la discoteca Saca la cámara Un par de fotos Le subí al Facebook Y ya te oíto vuelve loco En sus labios little close Le toque del block Y me tira directo un call Me dice dónde quiero a ti No quiero a otro Nadie se va a enterar La noche de nosotros Vámonos a parte donde estemos solos Hoy te demuestro Cómo lo hacemos a mi modo Y como dice Fido Mami, esa es la actitud Hoy te pongo a bailar al ritmo de tonje Tengo una ropa, poca luz Boca tequila, whisky, lo que quieras Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo Pobre diablo De menor que usted La que conoce Su forma de actuar Me va a enloquecer La rima en mi soñar Acaricioso No me importa que usted sea mayor que yo Oye Hoy la quiero en mi cama Y no me alinterprete mi intención Es que no aguanto la cara Por eso me pido a decírselo Que hoy la quiero en mi cama Si no te importa, ya dímelo Es que no aguanto la cara Dame un chance No me importa que usted sea mayor que yo Oye Te quiero a ti Que tenga mil amores Yo creo en el destino Oye Tú sabes que yo Tienes sus razones Eres mayor que yo Oye Te quiero a ti Que tenga mil amores Yo creo en el destino Oye Tú sabes que yo Tienes sus razones Y a tu mirada con la mía Están saciéndose Tu pierna salto con mi piel Y zamboblándose Y en la cancha Me imagino devorándote Atrapándote 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 Y a tu mirada con la mía Están saciéndose Tu pierna salto con mi piel Y zamboblándose Y en la cancha Me imagino devorándote Atrapándote 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 Baila morena Baila morena Perreo pa' los nene Perreo pa' la nena Baila morena Baila morena Dale morena Vamos a fuego Y es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su fuente de mentira cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle Cuando baila incendia Tiene dentro esa chispa que quema transistores Y bebe de un elixir que enciende sus motores Sale a la disco a bailar una diva virta Se queda como se menea Se queda como se menea Mami yo te he visto Tú llegas a la disco junto a él Yo no me resisto Tú bailas y la disco se quiere romper Mami yo te robo Y no pasa na', tu novio es un bobo En lo vaselino Levantate, levántate, ponte hyper Prendete, sacale chifas al starter Prendete en fuego como un lighter Sactúrate el sudor como si fuera un guayper Que tú eres callejera, street fighter Solo deja que yo te agarre baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar como es No le vamos a bajar más nunca mamá Pa, 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 baila Pa, ca, ta, pa, ca, ta Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora somos fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Pa, 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 baila Pa, 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 baila Pa, 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 baila Pa, 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 baila Ven, ba, la loca Ay, ven, ba, la loca Ven, bózalo Ay, ven, bózalo Que la rumba esta huella Y contigo, por ella Pasando de un gringo Es que me voy yo Ven, bózalo Ay, ven, bózalo Ay, ven, bózalo Ay, ven, bózalo Y la rumba esta huella Contigo, por ella Pasando de un gringo Es que me voy yo Yo, yo, yo Tumba de mamo Pa, que mi gata Prenda los motores Tumba de mamo Pa, que mi gata Prenda los motores Tumba de mamo Pa, que mi gata Prenda los motores Que te prepares De lo que tienes Pa, que eres Duro A mí la cosa Que tú no te me vas a quedar Duro No me dices Que tú te dejas llevar Duro Todo lo que tienes Es que se va a vacilar Duro Mi gata no puede ¿Por qué? Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Siempre camino flexing por la street Aunque la mirada esté en mí Ella me lo mueve Un swing Para eso Siempre camino flexing por la street Aunque toda la mirada esté en mí Y esa girl me tiene crazy Con su suite Que no me puedo dormir Siempre camino flexing Flexing What do you fix me? Si te apetez Pariremos en la parte de la street Don't be with me No me puedo dormir El tiempo Digo me pasa corriendo Hacemos el amor Yo el fin de semana Siempre me quedo con ganas Supongamos que No hay nadie más Que te quede Que no existe Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Que rico sería eso Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Que rico sería eso Baby Ya, ya Me convencí de que me amabas Me mentiste, mami Y como un tonto te esperaba Pa' que vuelvas a mí Estoy acá afuera Como un infeliz Abajo de lo suyo Pero no quieres abrir Pensé que me quería Pero descubrí Ahora yo tomé Además de mí Ah, ya Además de mí Ah, ya Además de mí Ah, ya Además de mí Yeah Pasa el tiempo Y no te veo Dime dónde estás Dime dónde estás Me extraño al bellacao Las noches de perreo Dime dónde estás Dime dónde estás Que ando mirando La foto De cuando Quintamos Bonitos recuerdos De cuando Nos escapamos Nos comimos en el carro Al cuarto Y llegamos Hasta que te desnudaste A mi mente te desnudaste Ella siempre me llama Pa' que yo le baje al que es Solo me llama pa' es Una maniática Ella no se enamora Solo quiere ver la leche caer Sácrame encima de mí Y ya Ella es una bebé Una bebé La leche se menea como loca Porque no sé leche Le encanta Le he hecho más de cincrima vueltas Ella es mi planta Me pide leche Y la boca se la doy Pero no te peche Que tú no sabes que yo soy Y pide leche Pero que soy un motor Pero que soy un motor Baby Me pide leche Y la boca se la doy Pero no te peche Porque tú no sabes que yo soy Y pide leche Por lo que soy un motor Por lo que soy un motor Baby La vi cuando llora Un corazón se ahoga La arimas me lo pararán Cada una de ellas guardan un misterio De seguro que les dolerán La vi cuando llora La dejaste sola Mi pana te lo dije Que por andar con zorra La vi cuando llora La dejaste sola Mi pana te lo dije Que por andar con zorra Cuando yo te bailo Sé que tú te vuelves loco Especialmente si te lo hago poco a poco Sabes lo que tienes Y no lo valoras poco A mí no hay que un cuento Ya ve brillo en tus ojos Cuando yo te bailo Sé que tú te vuelves loco Especialmente si te lo hago poco a poco Sabes lo que tienes Y no lo valoras poco A mí no hay que un cuento Ya ve brillo en tus ojos Es un placer conocerte Quizá tú me traigas pena Pero no puedo perderte El número uno La que más te pega Es un placer conocerte Quizá tú me traigas pena Pero no puedo perderte El número uno La que más te pega Es un placer Estaba bateando Hay en mucho tiempo Para ti te deprimer Camis el armónico Un pantalón en negro Yo solo te bailo así Estaba mirando Estaba temblando Toda te grabas Me estiratando En ese momento Su animo que iba pa' largo Yo solo te bailo así Te bailo Me miras Yo sé que tú me amas No quería estar atada Pero a ti te casaba Te bailo Me miras Yo sé que tú me amas No quería estar atada Pero a ti te casaba Y tampoco me volvete No se nosotra vez Se mide el ritmo En el que estás bailando Yo te tengo en la mirada Desde que llegué Me entiendo el pulso Yo estoy apuntando Hablé tu tatuaje Perdí mi coraje Tengo un pelaje Yo te quiero hablar Desde el oro del cielo Te acerque y leemos Yo voy a rogar Que suene una canción más lenta Que duro un poco más de la cuenta Con un poco de tiempo Al que todo engaje Como no sé tu falda Con tu maquillaje Tú me tienes perdido Entre mi mente y corazón Se forma un lío Me tienes confundido Conténtame el calma Y ya me tienes mal Me tienes vacío No hay confío Desde ahora que tengo El core partido Me da tanto el sentimiento Enrolao Y el tweet te aprendió No te preocupes Que olvidaste Solo es práctica Sé que con el tiempo Después serás mi fanática Sabes que me gusta Y es más te pones simpática Pero verte pa' la mierda No caigo en tu táctica Táctica y tracks Una clock I don't give a fuck Son el pack de la clock Pero perra que jamás No se acaban de esto Que hago reggaeton y trap Pero es parso Y te rojo Son las dulces Tú me dices Si al gareta nos vamos Tú sabes mejor Después que quemamos Dame una señal Y nos quedamos Haciendo lo tuyo Bien rico Una cosa de creepy Contigo la paso happy Como hippie Bebecita es que me lo pones fácil Siempre como a Tú debes ser pincel Te dejé la casa Después de hacerlo mami Después de hacerlo Preguntar a la niña Ya sabe que hace el niño ¿Qué más pues? Sigo aquí pensando en que Sigo aquí pensando en que Aunque rico fue Aunque rico fue Aunque rico ¿Qué más pues? Sigo aquí pensando en que Sigo aquí pensando en que Aunque rico fue Aunque rico fue Aunque rico fue Aunque rico Esa nena cuando baila Me vuelve loco Y yo pago ese show Es que ella ahí está pero La no te llevo el dembow Y si la llevo a besar Yo sé que tú te pases Tremecer Después me pedirás un poco más Caras que se me ericen Toda la piel Te siento bueno Hola No sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo Porque siempre le hablaba de ti A tu madre amiga Porque mentira es la buena Hola No sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo El que siempre le hablaba de ti A tu madre amiga Para que mentira es la buena Ella dice que te quiere Pero no te quiere como yo Ella dice que te ama Pero no te ama como yo Ella dice que te quiere Pero no te queda como yo Ella dice que te ama Pero no te ama como yo Ella dice que me ama Pero cuando tú me tocas Eso me descoloca La mente Este niño delincuente Oye princesa Quiero comerte Pisa cabeza Tu lado se rechaza Yo no te estaba gustando Pero cuando coincidimos Bebé Fue una cosa que yo no sé Tú fuiste conquistándome Y en tus ojos yo lo noté Que tú querías y yo también Entre botellas de rosé No se me caen tanto Cuando me quiero Y me digo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y le dije Ay Dios mío que rico Dios mío Que conmigo quiere tener relaciones Y le dije Ay Dios mío que rico Dios mío Ay Dios mío que rico Dios mío Ay Dios mío que rico Dios mío Ay Dios mío que rico Ay Dios mío que rico Ay Dios mío que rico ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cámbialo, todo lo que tú quieras, mami, tú solo escáigalo. Ella lo maneja despacito, sin demora. Me encanta seducir esa provocadora. Cuando se suelta, que el alcohol la descontrola. Hay que dejarle la pista para ella sola. La rumba empieza después de las doce. Te gusta la maldad, eso lo sé. Dale de espalda, mami, ponte en pose. Y dame, Rose. Y dame, Rose. Y dame, Rose. Rose, Rose, Rose. Y dame, Rose. Rose, Rose, Rose. Y dame, Rose. Rose, Rose, Rose. Y dame, Rose. Pégate, pégate pa' que me br preço. Pégate, 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 pégate y dame, Rose. Y dame, Rose. Pégate, pégate, pégate y dame, Rose. Pégate. Bois desis, chars, a la mapicha, riquitía, buena dicha. Ampo mover, amor, boi desis, chars, a la mapicha, riquitía, buena dicha. Bois desis, chars, a la mapicha, riquitía, buena dicha. Única que sabe moverla, buita. Anda con la visa, te papi paralisa. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!